Hola de nuevo chicas, en esta ocasión les voy a traer un video comparativo. Voy a estar utilizando un cortador de acrílico como este que ven en pantalla y voy a estar utilizando también lo que es la técnica reversa. Voy a hacer un diseño en French para cada una de las técnicas para que ustedes puedan comparar y ver cómo se ve un French utilizando lo que es el cortador de acrílico y otro utilizando lo que es la técnica de reversa. Estoy utilizando un cover de Mia's Secret, este es el cover pink y voy a esperar a que seque un poco, a que se torne un poco opaco para entonces proceder a cortar el acrílico con el cortador. Voy a estar midiendo más o menos la forma, por decirlo así, el tamaño que va de acuerdo a la uña, el tip que estoy utilizando. Y como ven, solamente presioné y aleé hacia abajo para cortar el acrílico y formar la sonrisa. Luego voy a estar colocando el acrílico blanco que también es de la marca Mia's Secret. Este es un French tradicional, no hay nada complicado en este diseño. Solamente les quise traer esta comparativa para que usted juzgue cómo se ve con el cortador de acrílico y cómo se ve con la técnica de reversa. Mientras esta uña va secando, voy a ir haciendo entonces lo que es la técnica de reversa. Estoy utilizando un pincel número 12 y estoy utilizando el mismo cover y el mismo acrílico blanco. Es el mismo producto para los dos diseños. Ahí coloqué la primera perla y voy delineando los laditos para formar una u. Ahí ya está prácticamente formada. Y la segunda perla la voy a colocar en el área de cutícula. Esta técnica requiere de práctica. De primera instancia, puede que les salga, pero a muchas no. A mí me costó trabajarla en mucha práctica para llegar a realizarla lo más perfecta posible. Luego coloco el acrílico blanco. Y listo. Luego de esto voy a limar. Yo sé que a muchas se les hace más conveniente utilizar el cortador de acrílico, pero en mi opinión, y les estoy hablando de mi opinión, a mí me gusta mucho más realizar mis diseños con técnica de reversa. Se ve la uña mucho más estilizada, se ve una uña mucho más profesional. Yo pienso que con el cortador de acrílico la uña se ve como antigua, no se ve muy estética. Pero esa es mi opinión, chicas. Recuerden siempre respetar eso, la opinión de cada cual. Y yo respeto la opinión de todas. Les estoy hablando de mí como técnica de uña y cómo yo trabajo en mi mesa. Cada cual trabaja en su mesa como mejor les plazca y como mejor les convenga. Otra cosa que tampoco me gusta utilizar son los tips blancos a la hora de realizar un French. Yo prefiero hacerlo con técnica de reversa y con acrílico. Nada de tip blanco y transparente encima, sino un buen cover, el acrílico blanco, técnica de reversa. Y la uña se ve mucho más moderna, se ve mucho más estilizada, se ve mucho más elegante. Esa es mi opinión. Pero usted, pues claro, va a juzgar por lo que está viendo o por lo que usted realiza. Ahí como pueden ver, ya limé esa uña y la sonrisa está bastante abierta. No tiene una sonrisa cerrada ni pronunciada. Lo que hace que la uña se vea un poco más ancha. Al hacer el área de sonrisa más abierta, tiende a la uña, aunque es el mismo tamaño de uña, la uña se ve mucho más ancha que con la técnica de reversa. Y lo pueden notar al final del video cuando les muestre la foto y ustedes puedan comparar bien cómo se ve con el cortador de acrílico y cómo se ve con la técnica de reversa. Yo no encapsulo los French. Yo no los encapsulo. Sé de personas que sí lo encapsulan y se les respeta, claro, cada cual trabaja a su manera. Yo no los encapsulo. Porque pienso que al encapsular un French vamos a perder ese blanco que nos da el acrílico. Cuando se encapsula, por más transparente que sea, el acrílico transparente, obviamente, va a tornarse un poco más amarillo y va a perder ese blanco que lo destaca. Ahora voy a colocar gel. También estoy utilizando el finish gel de Mia Secret. Lo voy a curar por 45 segundos porque la lámpara que estoy utilizando es una LED. Y ahí pueden ver cómo se ve. Comparen ustedes, juzguen. Y pues lleven a su mesa lo que mejor les convenga, obviamente. Como ustedes les gusta trabajar, no como ustedes les impongan que trabajen. Eso no lo permitan. No permitan que nadie les diga a ustedes cómo deben hacer las cosas. Ustedes practiquen y prueben de todo un poco para que a la hora de que la clienta vaya y les pida algún diseño, pues sepan cómo hacerlo. Esto es todo, chicas. Y hasta la próxima. Chao.